¡Suscríbete! 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 Compartan que se calentó esto Compartan, compartan Llevo dos días escondido Llevo dos días trancado Llevo dos días enfocado Llevo dos días cagado Pero ya es el momento de hablar Es el momento de venir para el estudio Y es el momento de grabar Dije de que no iba a hablar más No iba a calentar más Iba a... A ir al pecho Mira con quién ando Dime con quién ando y te diré quién eres, ¿no? Bueno, como siempre te dije, vengo quitando careta Tierra nueva la voy a sacar La voy a sentar en mi fila Y tengo la baja para hacer ¡Qué clase, Pingueta! Tú sabes que a mí me gusta la gente Que tiene un sueño Y que le gusta salir adelante Y hoy por él les puedo decir De que me tienes aquí para la música Para lo que sea a mí y al mago Dale un besito ahí a Chichito ahí ¡Ay, coño! ¡Súper! Oigan, tienes dos mago por el lado de acá ¡Ay, Dios! Tremenda candela Y andamos opuestos Como dice la Yosa firme Que Chichito no es cualquiera Andamos opuestos, andamos enfocados Comparte, comparte, comparte Y vamos a dar un pedacito De lo que hicimos hoy ¿Viste? Un pedacito de lo que hicimos hoy Un pedacito cortico Yo te tengo que desbloquear todavía Porque sí, tenemos que desbloquearnos todavía Todavía hay que desbloquearnos todavía Todavía hay que desbloquearnos todavía Él va a compartir Ok, vamos a esperar que la Yosa me desbloquee Para que comparta esta tarea ¿Cómo tú estás aquí? Julián Julián Javier Chichito Estamos a veros ready Dice que arriba hay un dios Como dice... Orula o Baradete Donde la verdad es a las mentiras ocultas Ese es mi signo de mano Orula Mira tú ya hace candela esta Comparte, comparte, comparte Que quieren chisme en las redes Bueno ya, aquí está el chisme en las redes La verdad Chichito no es cualquiera con la diosa Que tampoco es cualquiera Oye bendiciones ahí, compartan ahí Yo encontré un Chichito aquí Pero tiene dos perfiles Juni es Javier Chichito Mira a ver Te encontré, te mandé solicitud Un mulatón simpaticón que hay Oye Oye Saludos a todos los que me están comentando ahí Cabrero Estamos en el estudio Ya terminamos el tema En esta semana Ya en esta semana Me están llamando Pero no estoy para recluso Ahora en este momento En esta semana Hacemos videito Videoclip rico Y para que vea de que Como toca Toca Hola Mira Con balanete Donde la verdad llega Las mentiras se ocupa Che por Diosa El programa El programa El programa Presente Sí Pa' ti y pa' mi gente Tú sabes Tú me conoces ya La diosa La más talentosa Si yo no cualquiera Me pongo Momona Momona Deja de abuso con el piso Deja de abuso que se baten el banco Deja de abuso que se baten el banco Para mentirle que tener talento 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 Tanto No hay nada más el mundo Tanto Que tu sabe como me gusta Tu te gusta con el rincón Y la música te parece banco Para mentir Basta Y si tienes chanchullos coges brentes Chiche no es cualquiera Basta ya y esperen el tema Chiche no es cualquiera Los quiero Muchas veces les dije antes de hacerlo ¿Estás en viveta? Vamos en viveta Aquí hay buena conexión Sí, aquí hay buena conexión También hay wifi Si tienes tiempo a dar cuenta Vamos, maestro ¿Dónde están los míos aquí? Compartan que se calentó esto Compartan, compartan Llego dos días escondidos Llego dos días trancados Llego dos días enfocados Llego dos días cagados Pero ya es el momento de hablar Es el momento de venir para el estudio Y es el momento de grabar Dije de que no iba a hablar más No iba a calentar más Iba a ir al pecho Mira con quién ando Dime con quién ando y te diré quién eres, ¿no? Bueno, como siempre te dije Vengo quitando careta Terra nueva la voy a sacar La voy a sentar en mi fila Y tú no la vas a hacer ¡Qué clase, Pingueta! Tú sabes que a mí me gusta la gente Que tiene un sueño Y que le gusta salir adelante Y hoy por él les puedo decir Que me tienes aquí para la música Para lo que sea a mí y al mago Dale un besito ahí a Chichito ¡Ay, coño! ¡Súper! Oye, aquí tienes un mago por el lado de acá ¡Ay, Dios! Tremenda candela Y andamos opuestos Como dice la diosa firme Que Chichito no es cualquiera Andamos opuestos Andamos enfocados Comparte, comparte, comparte Y vamos a dar un pedacito De lo que hicimos hoy Viste Un pedacito de lo que hicimos hoy Un pedacito cortico Yo te tengo que desbloquear todavía Porque sí Tenemos que desbloquearnos todavía Todavía hay que desbloquear Este va a compartir Vamos a esperar Que la diosa me desbloquee Para que comparta esta tarea ¿Cómo tú estás aquí? Julián Javier Chichito Julián Estamos a ver already Dice que arriba hay un dios Como dice Orula Baradete Donde la verdad Ella, las mentiras se oculta Ese es mi signo de mano Orula Mira tú Le hace candela esta Comparte, comparte, comparte Que quieren chisme en las redes Bueno, ya Aquí está el chisme en las redes ¿No es verdad? Chichito no es cualquiera con la diosa Que tampoco es cualquiera Oye, bendiciones ahí Compartan ahí Yo encontré un chicho aquí Pero tiene dos perfiles Juni es Javier Chicho Mira, ven Te encontré Te mandé solicitud Un mulatón simpaticón que hay Oye Oye Ahora le da un saludo A todos los que me están comentando ahí Cabrero Estamos en el estudio Ya terminamos el tema En esta semana Ya en esta semana Me están llamando Pero no estoy para recluso Ahora en este momento En esta semana Hacemos videito Videoclip rico Y para que vea De que Como toca Toca Mira Con balanete Donde la verdad llega Las mentiras son Chepo Diosa Presente Pa' ti Pa' mi gente Tú sabes Tú me conoces ya La odiosa La más calentona Si yo no cualquiera Me pongo Deja de abuso Deja de abuso Que se bate el palco Para mentir Que tenés talento Pa' decir verdad Tienes mucho tanto Deja de abuso Deja de abuso Que se bate el banco Para mentir Que tenés talento Pa' decir verdad Tienes mucho tanto Para mentir Que tenés talento Para mentir Que tenés talento Para mentir Que tenés talento Pa' decir verdad Tienes mucho tanto Tato Que a la yo soy mambita Tato Que en el aire yo te aparto Tato Si tú no sabes Soy exacto Tato Tú sabes Un pato Tato Para chefe el mamiguito Tato Que me acercas Con un combo Tato No tenés nada más El mongo Tato Que tú sabes Como mentir Deja de abuso 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 Para mentir Y si tienes chanchu Yo coge brete Si coge brete Yo coge chanchu Cheche no es cualquiera Basta allá Y esperen El tema Cheche no es cualquiera Los quiero Noズy Na tu putin Tiralo a Gast Izumo Konda 4 Punto Pon tu Pur A temblar Un Y Raba Raba Pon tu ur Ponga tus manos para arriba si quieres rapar Ponga una mano en la espalda si quieres rapar Recoja tu pasete en el piso si quieres rapar Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Pumbuneando, como en los tiempos de antes Con la placa retumbando por todos los balantes Y la sopa guarde cubierto sin desodorante Con mi cata tirándola con flow arrogante Envejito el pum pum, poncha general Tira manando pum, ponme acá animal que me da el patatum Esto está que explota, cataprum, cataprum Mame empina tu putin, tíralo pa atrás Ponte cuatro puntos por tu puya temblar Y rapa 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 Pon tu puya temblar Y rapa 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 Pon tu puya temblar Y rapa 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 Pon tu puya temblar Y rapa 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 Pon tu puya temblar Levanta la mano para arriba si quieres rapar 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 Ponte una mano en la espalda si quieres rapar 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 Recoja tu pasete en el piso si quieres rapar RAPA 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 Y Y TEMBLA TEMBLA TEMBLAR TEMBLA Hey, man, espero que después de esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro. Ja, ja, máximo respeto. Rafa, rafa, rafa.